Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Track Vlog Primero con el nuevo camión, ya os dije que me quitaban el Scania Aquí tenéis el sustituto del Scania Que me va a llevar por el camión a la amargura, tío, o sea... Bueno, todavía no lo tengo puesto a punto porque la verdad que el camión estaba un poquito sucio Así que me llevé la funda de la cama, por ejemplo, me la llevé a mi casa y la lavé Las cortinas también, que aquí tengo una, la otra ya la tengo puesta Salimos, salimos Y bueno, pues todavía me queda por limpiar bastante En vídeo no sé si se aprecia, pero bueno, no sé si es que el color es este así del Volvo Que sí, es un poco raro el color, es un poco feo, es un poco sucio El color de por sí es sucio, pero no sé si está sucio por encima Así que me traje ahí bártulos y a ratitos le voy dando cariño Así que hoy el vídeo va a ser eso Un poquito por aquí y por allá, pero dándole un poquito de cariñito al camión Bueno, os pongo al día de lo que... ¿Qué camión es? Ha volado algo por ahí, el ambientador El ambientador Esto Lo que voló No sé en dónde poner las cosas Una de las cosas que no me gustan es que no tiene ni un cajón, tío O sea, cabina pequeña, aquí nada Tiene muy poquito cajón Ahí tiene un cajón chiquitito que no entra nada Y a mano del conductor no tienes nada O sea, no tienes nada, no tengo ni sitio para dejar los albaranes O sea, es una cosa que me molesta un montón ¿Qué os cuento? Es un Volvo FH 460 iSafe Pero de iSafe nada Porque está el consumo Lo he reseteado, ¿vale? 290 kilómetros Y está en 36.8 O sea, me trae por el camino a la amargura Porque yo el Scania, por ejemplo Lo llevaba en 27 litros Veremos a ver si Si se regula o pasa algo con él Se pone un poquito más bajo Porque Que fijaros ahora Estoy rozando el pedal Estoy rozando el pedal Y se planta el instantáneo en 70-80 litros Dando, vamos Dando palmadas En 0, Y si piso a fondo Pues ya se dispara 200 Y eso que no voy cargado A tope, vamos Podría decir que voy casi vacío Casi vacío podría decir que voy Ahora mismo Voy pisando a fondo 100 litros Y ya os digo que voy casi vacío No sé Me parece un tanto extraño Un tanto raro Bueno, voy para la siguiente carga Que hoy voy un poquito apretado con el día Voy para la siguiente carga Y me pongo a darle un poquito de limpieza Mientras me cargan Y si, el volante va torcido también Y es que Tira para la derecha O sea Si la suelto Se va echando hostias para la derecha Así que habrá que llevarle A alinear la dirección también Alinear la dirección Limpiarlo Y bueno Una pasada por la Volvo Creo que a lo mejor también Para que le echen un vistazo Porque a mí Ese consumo de 36.8 No me cuadra mucho Y eso que yo voy haciendo Conducción eficiente O sea Que no voy todo el día a fondo Ni nada por el estilo Por eso os digo Que no me cuadra nada Así que nada Voy a darle caña Y ahora nos vemos Bueno La última carga Y ahora solo queda ver Donde me paro de hacer el descanso O no sé si tirar ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son las 3 Van a ser las 4 Uy, como está cayendo Voy a dar la vuelta aquí A la rotonda Creo yo Y voy a Voy a hacer el descanso Porque ya Tengo hambre Bueno chavales Ya hemos comido No me veis Si estoy por aquí Toca ponerse Con las cosas del camión A eso lo dejamos al día Voy a poner aquí La cortinita A ver A ver Ah si Ah si Vamos a empezar aquí A meter Los clips No me veis ¡Suscríbete! 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 Parte número 1 finalizada. Le toca el turno al salpicadero. Por eso me he traído yo aquí. A ver, a ver, a ver. APC. All Purpose Cleaner. Y la vamos a dar aquí y a ver si esto tiene mierda o es que el color es así. Me he traído esto. Esperad que os tengo que quitar. He traído yo esto por aquí. Eso, por ahí. Y ahora la parte interesante. Y ahora la parte interesante. Parte interesante es esta. Esta. Con, 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 con. Con uno de estos. Así es como va la casa. gracias. Tchau. 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 si, algo de mierda si que tiene y ahora paso número 2 valletita limpia vamos a ver que sale de aquí pues resulta que si que tiene un poquito de porquería venga le voy a dar a todo y y a ver si lo dejamos mejor por aquí si que lleva sin pasarse un trapo 3 millones de años por lo menos joli que asco tío tremenda paliza me he pegado para limpiar el volvete bueno está está en término medio todavía queda mucho por limpiar no me ha dado tiempo a todo porque evidentemente hay que limpiar pero hay que seguir trabajando también a la vez así que nada le pegué una buena limpieza se ha quedado más o menos bien ya está aceptable ya no hay mucho polvo y mucho tal así que estamos bien el volante está bien no hay sensaciones raras al tocarlo ni nada de eso así que nada por aquí voy a despedir este trackblock próximamente ya veremos a ver si lo puedo llevar a que le alinee la dirección y que le hagan alguna que otra cosilla que me miren a ver el tema del consumo porque yo no sé si es que el marcador está mal o sea que calcula mal el ordenador o es que realmente ese es el consumo que hace porque no me parece ni medio normal tampoco me parece ni medio normal lo que están haciendo estos la virgen y nada pues dicho esto me despido por aquí de vosotros espero que os haya gustado el trackblock ya veis camioncito dos años tiene casi medio millón de kilómetros porque tiene 483.000 kilómetros y nada pues hay que ponerlo al día hay que buscar sitio para poner la banderita que la tengo ahí la quiero poner en el mismo sitio ya iremos viendo cómo las colocamos y cómo hacemos así que nada de momento lo dicho un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos adiós